Ministra María Victoria Angulo, nuestra Ministra de Educación. Aquí hay varios temas, tenemos Generación E, nosotros tenemos también... Infraestructura, el Fondo de Solidaridad, Apoyo a Educación Superior. Pero usted tenía un video con el cual usted quería empezar, ¿cuál es ese? Bueno, ese es un video, buenas tardes a todos primero, un saludo muy especial al Gobernador Ariel, un saludo también al Alcalde Martín, a la Primera Dama, a los honorables representantes, compañeros de gobierno y todos los presentes. Hoy damos noticias al país presidente de un programa que usted creó y que le abrió la puerta al país a la gratuidad, este programa es Generación E. Y hoy todos los bachilleres de Colombia de Calendario A estaban esperando el resultado de la prueba de Estado para aplicar justamente a Generación E, presidente. Si me ayudan por favor en producción, vamos justamente a compartir con ustedes un video, un video que es creación de un colectivo en el Chocó, de los jóvenes creadores del Chocó y que ha ambientado, presidente, este programa que nos permite llegar a muchísimos estudiantes del país. Compartamos el video y vamos luego a la información. Vamos Colombia, Generación E, es lo que veo, es lo que veo, es lo que veo, es lo que veo, 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 veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Generación E, educación de calidad Generación E, no lo piensen más Generación E, en regiones apartadas Generación E, 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 E. Bueno, muchas gracias a los jóvenes chocuanos que son protagonistas de este video que refleja el programa que a nivel nacional se viene posicionando. Gracias a Caterin y al colectivo y entremos en la transmisión se comparten los resultados de las pruebas a ver, calendario A. Están presidente y todos quienes nos acompañan abiertas las inscripciones, tenemos dos componentes, equidad y excelencia. Acá nos acompañan el alcalde y el gobernador y voy a pasar saltándome de tema a educación superior antes de entrar a infraestructura. Le agradezco muchísimo al gobernador, al alcalde, al rector de la Universidad del Chocó que hagamos equipo y también a los secretarios que no podría dejar de saludar al secretario Elvis y a la secretaria Caterin. Presidente, logramos más de 10 mil jóvenes 100% gratuitos en la Universidad del Chocó gracias a esta alianza. Yo quisiera que me apoyaran con el video, pero antes, gobernador y alcalde, sigamos haciendo equipo. Los jóvenes del Chocó no necesitan, el fondo de solidaridad continúa este semestre. Tenemos 84 mil cupos nuevos de Generación E, entonces en las manos de todos está que podamos acompañar a estos jóvenes. Veamos en breve el video de educación superior. Gracias, señor. Un saludo especial, señor presidente, doctor Iván Duque Márquez, desde la Universidad Termológica del Chocó, a quien a usted le damos las gracias por todo este proceso de articulación que se ha hecho desde el Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de nuestra Ministra de Educación y que hoy, gracias a toda esta gestión, tenemos posicionado una institución con gratuidad, pero al mismo tiempo, a través del programa de Generación E, la ampliación de cobertura en todo nuestro territorio y el proceso de acompañamiento para el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad en nuestra institución. De mismo modo, creemos que este acompañamiento ha permitido también un crecimiento en la infraestructura educativa que garantiza con calidad la prestación del servicio. De esta manera, los jóvenes colombianos continúan consolidando sus proyectos de vida y contribuyendo al desarrollo del país. Y como usted dice, presidente, la equidad en la educación es su bandera. Importante mencionar todos los recursos de fortalecimiento a la Universidad del Chocó. Ya son tres años recurrentes honrando los acuerdos con los maestros y con los estudiantes. Y pasemos a hablar de un tema con el que inició el señor presidente, infraestructura educativa. Tenemos también un video, pero yo quisiera antes, presidente, mencionar unas cifras. Son 22 infraestructuras por más de 100 mil millones de pesos y 43 mejoramientos por 11 mil millones de pesos. Y yo quisiera, gobernador, que fruto de este encuentro, usted mío, aquí de toda la comunidad, me ayude. Porque cinco de estos proyectos requieren contrapartida de regalías. Ya el gobierno nacional puso los recursos, tenemos los diseños. Si usted nos apoya, tal como estaba previsto, presidente, serían más de 100 mil millones en infraestructura educativa. Entonces, yo creo que con un apoyo del señor gobernador, reactivo esos cinco colegios, sumados a los otros 17 que tenemos, más los 42 mejoramientos. Y quién mejor que la gerente del FIE para en breve contarle a todos los televidentes cómo avanza la infraestructura en el Chocó. Tome nota de Bahía Solano, sé que son muchas necesidades. Presidente Duque es el primer presidente que aborda mejoramiento rural. Tenemos 700 mejoramientos rurales en curso y abriremos la convocatoria en dos meses, alcalde y gobernador, para nuevos proyectos. Entonces, miremos cómo avanzamos y nos vamos con todas a seguir mejorando la infraestructura educativa. La transformación de la infraestructura educativa en Colombia sigue avanzando. El Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, en alianza con la gobernación de Chocó y la alcaldía de Quibdó, estamos avanzando en 10 proyectos de infraestructura educativa. Estos 10 colegios representan 337 hablas nuevas, especializadas y mejoradas, con una inversión que supera los 95.400 millones de pesos, beneficiando a 8.850 estudiantes. Por otra parte, con una inversión del 100% del gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación Nacional, el departamento del Chocó cuenta con 41 colegios rurales priorizados, los cuales serán renovados gracias al programa de obras de mejoramiento. Estas instituciones educativas rurales, algunas de ellas llevaban más de 50 años sin ser intervenidas, ahora tendrán una inversión en obra de 8.620 millones de pesos y beneficiarán a más de 9.900 estudiantes. En total serán 33 obras de mejoramiento básico, que incluyen la reposición y mejoramiento de baterías sanitarias, aulas, cubiertas, entre otros ambientes para el aprendizaje. Y 8 proyectos son comedores y cocinas nuevos, con una inversión hasta por 500 millones de pesos. Con estas obras de colegios nuevos y ampliados y mejoramiento de colegios rurales, el gobierno del presidente Iván Duque sigue construyendo oportunidades para miles de estudiantes en el departamento del Chocó. Y finalizo, presidente, con un mensaje de apoyo y de aliento al gobernador y al alcalde, que han sido muy rigurosos y que creen en la alternancia educativa. Hoy me veía con el secretario Elvis en la mañana, gracias a la generosidad de la ministra Karen, estuvimos entregando equipos de cómputo y demás, pero sirvió la conversación para contarle a los periodistas, a los maestros, que estamos trabajando por comprar todos los elementos del protocolo de bioseguridad con los recursos del FOME, alcalde y gobernador. Tienen un calendario escolar de 25 de enero. Es fundamental el reencuentro, claro, con responsabilidad. Y hemos estado haciendo un seguimiento muy detallado con MinSalud, pero están las condiciones dadas para este retorno gradual y progresivo. Gracias por su apoyo, no bajemos la guardia. Tenemos una semana de preparación con los maestros y el ministerio estará con ustedes mostrándole al país que el Chocó inicia en alternancia. Muchísimas gracias. Gracias, ministra María Victoria. Yo creo que ha sido muy claro su descripción. Aquí tenemos también que decirlo, muchas de estas iniciativas que hoy vemos cristalizar fueron elaborándose a lo largo de este gobierno. Gracias, hablábamos cuando soñábamos con Generación E hace ya un poco más de dos años.